Si estabas pensando que el estafador de Tinder era el líder del pillaje del mundo moderno, pues te cuento que te has equivocado. Lamento informarte que hubo alguien aún más atrevido y siniestro, al punto que se inventó un país imaginario, donde él era el cacique y le colocó a su reino el nombre de Poyais. Era en Latinoamérica, un pedazo de tierra en Honduras, que realmente era un pantano lleno de mosquitos. Y lo loco del caso es que logró que más de 200 colonos intentaran colonizar la tierra prometida de Poyais. Y lo que lograron fue la fiebre amarilla. Más de 180 personas perecerían en aquella expedición al supuesto y falso reino de Poyais. Nunca sería castigado y perecería como un héroe, pues supuestamente luchó contra los españoles en Venezuela, a donde perecería y sería inhumado con honores, y pensionado como miembro del ejército libertador. Incluso, hasta su nombre se inscribió en el monumento a los libertadores, teniendo de esa manera un magnífico final para un estafador. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y te invito a que disfrutes del siguiente video. Así vivió y así estafó Gregor McGregor, el timador que se inventó un país imaginario para robar a miles, y que sería sepultado irónicamente como un héroe. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y te invito a que disfrutes del siguiente video. Somos en nuestros 7 Eterne Videos tu mejor opción, y gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas. Nuestra historia de hoy comienza el 22 de enero de 1823, cuando casi 200 colonos aventureros se embarcaron en el barco Kinesley-Kaslet, rumbo a América, soñando con la fortuna. En sus baúles guardaban los títulos de tierras, que el príncipe Sir Gregor McGregor, cacique de Poyais, y Amo y Señor de los Mosquitos, como se hacía llamar, les había vendido en los bolsillos de aquellos aventureros. También estaban los dólares de Poyais. Sí, el país supuestamente tenía su propia moneda, que el mismo Gregor McGregor les había dado, a cambio de sus libras esterlinas reales, para que compren todo lo que precisen, cuando lleguen al territorio. En eso consistía la trama, así que toda la vida ha existido gente incauta. Tras dos meses de travesía, el Kinesley ataca en la laguna de Black River, en ese supuesto país de Poyais. Se llama Black River, porque la coloración de sus aguas, son oscuras, tan oscuras que parece negra. Pero vaya sorpresa, nadie acudió a recibir a los colonos, tampoco había rastro de St. Joseph's, la capital con edificios de estilo europeo, que tanto había hablado McGregor. Su desconcierto aumenta cuando descubren, que los 70 colonos que les han precedido, acampan en la playa, así que pronto descubrirán, que los dólares que llevan en sus bolsillos, no valen nada. Que los certificados de la tierra, en los que han gastado sus ahorros, son papel mojado. Y que Poyais, es un territorio infestado de mosquitos, que transmiten la malaria, y fiebre amarilla. De los casi 200, perecerían 180 personas, entre hombres, mujeres, y niños. Víctimas de aquel inmenso fraude, urdido por McGregor, un hombre sin ninguna conciencia. Así que mientras los colonos, perdían la existencia en aquel infierno, la alta sociedad londinense, buscaba con impaciencia, la presencia del príncipe, y cacique de Poyais en sus fiestas. Todo lo que decía McGregor era verdad, todo lo que decía era también mentira. Lo único cierto, era que había nacido en Lord Catherine, en 1786, en las tierras altas de Escocia, y cuando tenía 16 años, se alistó en el ejército, luchó en la guerra de la independencia española, y en el regimiento 57, a las órdenes de Willington, pero no en la batalla de la albuera, porque para entonces, ya no pertenecía al ejército británico. Sí fue soldado de fortuna en América, así como le llamaban a los mercenarios, que luchaban sin ninguna causa, solo por el botín que les esperaba, de ganar su bando. Cuando tenía 19 años, había casado con una mujer rica, con María Bowwater, huérfana de un admirante británico, en junio de 1805. Se volvió rico, pues la mujer era muy, muy rica, y empezó a comprar títulos. De teniente pasó a coronel, de coronel pasó a jefe de compañía, hasta que enviudó en 1811. Así que rico, y con toda clase de títulos y pergaminos, llegaría a Venezuela, a luchar por la causa patriótica. Se volvería a casar, con una prima de Simón Bolívar, pero su combate contra la corona española, distaba de ser heroico, o quizá de estar motivado en la lucha, por un noble ideal. No, no era así. Cada vez que la batalla pintaba oscura, el tipo simplemente huía. Incluso Bolívar, no olvidaría su cobardía, y ordenó que lo sacaran de circulación, por traidor y cobarde. Pero sobre todo, MacGregor no era así. Y lo más importante tampoco, había sido nombrado cacique de Poyais, en 1820, por el rey Jorge Federico, que era una especie de rey títere, puesto por los ingleses, para dominar Centroamérica. Y él nunca pudo haber sido cacique, por una sencilla razón. Porque en la nación mosquita, no había ningún territorio de Poyais, que gobernar, ni ninguna ciudad llamada San Josef. Solo una amplia selva, del tamaño de Gales, tan improductiva y despoblada, como infestada de mosquitos. Aunque lo que sí era cierto, era que el rey mosquito, le había dado 12.500 millas cuadradas, unas 32.000 hectáreas. Así que Gregor MacGregor, había creado un país imaginario, y había logrado engañar a todos, afirmando que era la tierra prometida, ideal y productiva. Pero para poder entrar en contexto, y entender el engaño en toda su extensión, hay que tener en cuenta, en qué contexto histórico se desarrolla. Resulta que tras la derrota, de las tropas napoleónicas, daba comienzo, a la edad de oro del imperio británico, el vencedor. Talleres y fábricas textiles, se multiplicaban en los grandes núcleos urbanos, y las minas de carbón, no daban abasto, para cubrir la demanda. La rentabilidad ofrecida por los bonos, estaba en un mínimo histórico, y los inversores querían diversificar sus carteras. Países como Rusia o Dinamarca, se consolidaban como destino preferente, pero entre eso se colocaron aquellos países, que nacieron del colapso del imperio español. Nuevos países como México o Colombia, precisaban de financiación, y ofrecían bonos al 6%. Especialmente bonos de tierras, donde tú podrías comprar, cierta cantidad de bonos, o porcentajes de bonos, y te daban cierto porcentaje de tierras. Así que a nadie le extrañó que un país como Poyais, ofreciera una rentabilidad similar. Pues nadie sabía dónde estaban, mucho menos sabían dónde estaba México o Colombia. Eran países recién nacidos, no había ningún registro cartográfico del país. Pero MacGregor puso en circulación anuncios de prensa, hablando de la fundación de dicha nación, e imprimió libros que hacían referencia al mismo. El engaño se completó con otras formalidades, como la redacción de una constitución, la atribución de un himno, y la creación de una bandera, e incluso su propia moneda, el dólar Poyais. Todo ello estaba además respaldado por el prestigio, que ese militar había adquirido en sus campañas, y por una labia, con la que conseguía embaucar a cualquier persona. Por eso siempre se casaba con mujeres ricas. MacGregor, astuto por naturaleza, escribiría literalmente cada detalle del nuevo estado. Esquema de la costa de los mosquitos, incluyendo el territorio de Poyais. Es la obra maestra de su gigantesca estafa. Escrita por el señor Thomas Strangweiss, a quien nadie conoció jamás. Ilustró con grabados los paisajes idílicos de Poyais. Pretendía ser un detallado manual práctico, para los colonos, pero no era más que una corte y pega de otros libros. He aquí la fotografía, he aquí aquella ilustración. Abrió una supuesta embajada, en el corazón de la ciudad, de Londres, anunciándolo a bombo y platillo en la prensa. Si hubiera empezado pidiendo dinero prestado, sin duda habría despertado la desconfianza en los banqueros, pero sería mucho más hábil. Organizó primero la colonización de Poyais, y entonces, con la maquinaria ya en marcha, pidió ayuda financiera. Sedujo por completo a William John Richardson, uno de los más destacados aristócratas londinenses, al que convirtió en el embajador de Poyais, en Gran Bretaña. Juntos planificaron la venta de parcelas de 8 millones de acres de Poyais, pero McGregor no podía costear los gastos. Fue entonces cuando Richardson ofreció la solución. Poyais debía emitir bonos de deuda. William John Richardson no tenía ni idea de lo que decía McGregor, ya que todo era mentir. Londres en ese momento era un imán para inversores, empresarios y gobiernos se peleaban por ello. Así que la deuda de Poyais salió a la venta en octubre de 1822, en paquetes de 100, 200 y 500 libras esterlinas. Un bono a 30 años con un interés anual del 6%. McGregor colocaría 200.000 en libras esterlinas en deuda, en un país falso, que al día de hoy vendrían siendo unos 200 millones de dólares. Cientos de colonos comprarían las acciones. Se marcharían en un barco buscando la fortuna. En algún momento de 1822 y 1823 desembarcarían en el territorio de Poyais. Aquel desembarco no pudo ser más cruel. Uno de los buques se encalló provocando la partida de parte de los nuevos colonos. Los que sobrevivieron desembarcaron en la costa de los mosquitos. Un Senegal con una vegetación espesísima y donde ni había recursos para explotar tierras aptas para el cultivo. Se toparon además con la hostilidad de los nativos que no estaban dispuestos a comerciar ni cederles alimentos. En ese ambiente la malaria y otras enfermedades tropicales no tardaron en aparecer y hasta dos tercios de los nuevos colonos perecieron en esa aventura. Los rumores acabaron por llegar a Londres y se tomó la decisión de enviar a la marina para rescatar a los pocos supervivientes que quedaban. Al día siguiente de la llegada de los colonos los periódicos publicaron varios reportajes contando su sufrimiento y sugiriendo que habían sido víctimas de un gigantesco fraude urdido por McGregor pero los propios estafados se resistían a admitirlo preferían pensar que su drama era el resultado de una sucesión de errores. Su testimonio ante las autoridades libró de culpa a McGregor y los periodistas más críticos fueron condenados en los tribunales. Se iría a París a intentar de nuevo hacer de las suyas pero allá se dieron cuenta y la treta no le funcionó. Se regresaría a territorio británico donde fue detenido y enviado a Edimburgo sin embargo sus conexiones le valieron para escapar de la acción de la justicia y mientras sus colaboradores más íntimos fueron condenados a penas de prisión a él se le atribuyó solamente un delito de falsa promesa. Sí, por increíble que parezca enviudó por segunda vez recuerden que su mujer era prima de Simón Bolívar la segunda esposa mientras él estaba en Europa tratando de engañar a incautos. en 1839 llegaría a Caracas utilizando una carta auténtica en la cual Simón Bolívar le había nombrado mayor general inmediatamente reconocieron su pensión y McGregor llegó a Caracas perecería seis años más tarde el 4 de diciembre de 1845 sin que la sombra del fraude cayese sobre él fue inhumado en la catedral de la capital con honores militares al tiempo que su nombre se inscribió en el monumento a los libertadores un magnífico final para un audaz estafador sin castigo en sus últimos años se la pasó cultivando gusanos de seda terminó ciego y perecería en 1845 a la edad de 58 años y esperamos que te haya gustado este interesante vídeo no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like mis estrellas y